Yeah, yeah, yeah Blackpink in your area Yeah, yeah, yeah Tras de un dulce high siempre un adiós habrá Tras un rato de pasión hay un precio que pagar Me rendí más de una vez, sin respuestas me quedé Soy esclavo otra vez de este amor que yo arruiné La puerta al fin patearé, el golpe resistiré Quiero que me des tu amor, entrégalo ya por favor Y te sujetas al borde otra vez, y piensas que soy quien va a caer Ese estante sé que lo deseas, pero aunque lo sientas que sepas no te lo daré Mírame, mírate, dime quién sentirá dolor Lo sentirás, llorarás sin parar De verdad te sentirás muy mal Si tú lo harás ¿Qué debo hacer? No puedo soportar ser débil Mientras me sigo otra vez Debo ponerle fin a este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Let's kill this love Siento que he pecado y por ella creo que lloraré Dijo te ves loco, thank you baby Yo te lo deberé Sé que por ti ya soy un desastre Pero es tu amor el que me enloquece Fuerte tú, fuerte yo, sabes que nos mentimos muy bien Da igual, da igual Sabes que al final yo te puedo olvidar, perdón I'm not sorry ¿Qué debo hacer? No puedo soportar ser débil Mientras me sigo otra vez Debo ponerle fin a este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Let's kill this love Y este amor te hace llorar Hacer el amor te va a matar Matar este amor quieras o no Matar este amor, sé que dolerás Matar este amor quieras o no Matar este amor, vamos ya Let's kill this love Let's kill this love Yeah, 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 yeah Ram, pa, 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 pa